Hola María Eugenia, ¿cómo estás? Buenas noches. Quisiera empezar con vos, sobre todo por esto último, ¿no? Porque acá... Acá hay un sistema que se hipertrofia, que crece desmedidamente, personalismos, reina el terror, te doy si sos amigo, te quito si sos enemigo, estos sistemas tipo milagrosala, bueno, sueños compartidos, con sus matices y sus diferencias. O sea, ¿cuál es tu análisis sobre esto? Que cuando el Estado se retira y terciariza su función, dándole un poder absoluto a estas organizaciones, cualquier cosa puede pasar. De hecho, también hubo un muerto en la organización de Milagrosala, Luis Condorí, que todavía su mamá está pidiendo por justicia en Jujuy. Yo me reuní en Jujuy con más de 300 víctimas de Milagrosala, que ahora se organizaron, que presentaron demandas judiciales, porque perdieron el miedo, porque ella está presa, aunque sea en su casa, no puede salir. Pero era una organización que imponía un enorme terror, como seguramente también pasaba con los Sena. Y esto tiene una responsabilidad política. Así como en Jujuy había un responsable político del gobierno nacional, en el caso de Chaco había un responsable político, que es Capitanich, que además no solo los financió, no importa si hasta el último día no, les dio millones y millones de pesos cada año, sino que además los llevaba en su boleta. Tanto los llevaba en su boleta, que no hicieron a tiempo de sacarlos de la boleta para el día de la elección. Pero creo que la voz de la mamá de Cecilia se escuchó, estos fiscales es evidente que están actuando, la acompañamos todos, cada uno desde su casa queriendo que hubiera justicia, y el pueblo chaqueño dijo basta. Lo dijo en la última elección, y espero que lo ratifique en la elección general. Dijo basta. Pero la Secretaría de Derechos Humanos no dijo basta, y Organismo de Derechos Humanos no dijeron basta, ni tampoco aparecieron carteles de dónde está Cecilia. Digo, claramente se vio una doble vara con respecto a si hubiera sido el gobierno de otro signo político. Esto puede ser una foto que anticipa, digo, todos los reflectores del oficialismo puestos en Jujuy, y la, entre comillas, la represión de Gerardo Morales. No estoy diciendo que no haya que revisar el accionar policial, pero entraron a quemar la legislatura. ¿Anticipa algo de lo que podría venir si gana juntos por el cambio o alguien de la oposición? No hay duda si es evidente que la defensa de los derechos humanos y el feminismo del kirchnerismo es selectivo. Es selectivo. No es incondicional. Depende de quién sea la víctima, depende de dónde sucede el hecho, depende si afecta o no afecta a alguien que es nuestro. Ese es el criterio. No hay un criterio real, de compromiso real, ni con la defensa del género, ni con la defensa de los derechos humanos. El caso más evidente es Venezuela. El caso más evidente es Nicaragua. Y la política exterior, Irán. Lo que ha hecho la Argentina durante este gobierno y el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, eso está claro. Que no son consistentes con sus ideas y con los valores que dicen pregronar, está claro. Que además, lo han dicho ellos públicamente, han amenazado. Eduardo Valdés amenazó públicamente y anticipó. Eduardo Valdés, Menéndez de Barrios de Pie, Juan Grabois, sindicalistas, han dicho claramente. Lo dijo hoy el padre cuyo video se hizo viral. El director de la escuela me dijo que el año que viene, como hay cambio de gobierno, no van a venir más paros. Entonces, es evidente que... El padre de Bahía Blanca. De Bahía Blanca. Es evidente que su manera de comportarse es una si son oficialismo y otra si son oposición. Porque al final del día, el kirchnerismo no es democrático. Y cuando pierde, considera que la violencia es un recurso. Eso es lo que demostró en Jujuy. Elecciones a gobernador pocas semanas antes y a convencionales constituyentes. Elección democrática, no. Ni siquiera menos de un año de meses, de semanas. Hace un rato se anunció que van a ir a la Corte, a la Corte Suprema, a ver si es legal la reforma de la Constitución Jujenia. Sus propios legisladores y constituyentes del peronismo votaron la reforma constituyente. Están yendo a cuestionar a la Corte una reforma que ellos votaran. Están viendo de intervenir el PJ Jujenio porque hubo peronistas jujenios que votaron a favor de la reforma. Quieren intervenir el PJ Jujenio. ¿Por qué es esto? Es o por los votos o por la violencia o por el autoritarismo. Esa es la opción que te plantea el kirchnerismo y esa es la que nos va a plantear a partir del 10 de diciembre. ¿Y cómo va a ser el escenario entonces? Primero creo que va a haber tanto en la PASO como en la elección general un límite contundente como lo hubo en el 21 al oficialismo de los argentinos diciendo basta, basta, no queremos más esto. Esto no lo queremos más. En segundo lugar, creo que va a haber una fuerza política que es juntos por el cambio gobernando que va a aplicar la ley y el orden. Y el orden no es represión indiscriminada. Es aplicación de la ley y de la autoridad para que todos vivamos en paz. Lo que no puede haber es anarquía y violencia sin límites. Ahí es cuando estamos todos en riesgo. Que no solo pasa cuando tienen una diferencia política. Pasa hoy en Rosario. Pasa hoy en el conurbano. En Rosario ya llevamos 143 muertos y seguimos contando. Y cada vez que voy a Rosario hay más. Y el presidente dijo que iba a hacer algo y Aníbal Fernández se fue a Rosario y nada cambió. Hay una ley que vos habías impulsado que es la ley de derribo de estos aviones narcos que esto lo derogó el gobierno de Alberto Fernández. Ahora voy a llegar a eso. Lo asocié con Rosario y el narco en Rosario. Pero GPS político, ¿dónde estás? ¿Cuál es tu ubicación? Mandanos tu ubicación. ¿Dónde estás vos? Mi ubicación es la misma de siempre. El PRO, hace 20 años que estoy en el mismo lugar haciendo política y no me voy a mover de ahí. Yo soy PRO y como PRO soy parte de Juntos por el Cambio. Sigo en el mismo lugar. Lo que estamos atravesando es un apaso de cinco semanas donde hay dos candidatos a presidente y los argentinos van a elegir. Y yo voy a acompañar a quien sea elegido para que haga el mejor gobierno posible desde el lugar donde yo creo que pueda ayudar más. ¿Pero ahora estás colaborando con los equipos de Hugo Horacio, Rodríguez Larreta o Patricia Burrich? No, hoy estoy haciendo campaña con candidatos de todo el país. La semana pasada estuve en Santa Fe, después estuve en Santa Cruz acompañando a Mario Marqués, excompañero de ustedes, que le deseo y sé que va a ser una gran elección en Santa Cruz. Creo que tenemos la oportunidad histórica después de 40 años de sacar a los mismos que gobernaron Santa Cruz. 40 años y en lo que va este año tienen 50 días sin clase. Solamente en lo que va este año. Entonces, ya el kirchnerismo mostró todo lo que puede hacer por Santa Cruz y la verdad que Mario creo que va a ser un gran gobernador y así como voy y acompaño a Mario, acompaño a muchísimos que se metieron por primera vez en política, a gente valiosa que ya tiene experiencia, no sé, ahora tenemos a Inés Liendo en Salta, un candidato en Paraná intendente, Manuel Gainza, gente joven, gente nueva, gente que empuja, gente con experiencia, en la que yo creo y a ellos los voy a acompañar de acá al final de La Paz. Masa es el candidato oficial. ¿Qué pensás? En un momento Macri, presidente, tenía una relación muy tensa con Masa después de Davos, ya en la etapa ventajita que Macri le decía. Sin embargo, vos pudiste sacar en la legislatura muchas leyes y trabajabas con más armonía con Masa y con Malena Galmarini. ¿Cómo está ahora esa relación y cómo lo ves como candidato? La verdad es que ya desde bastante antes de ser gobernadora dejé de tener vínculo con él, sobre todo desde que decidió volver al kirchnerismo. Durante todo ese tiempo Masa no era kirchnerista, se había ido del kirchnerismo, en el 2013 se había opuesto, fue cuando decía que iba a barrer los noquitos de la cámpora. En el momento que tanto Mauricio como yo tuvimos vínculo con él, él se oponía al kirchnerismo y se había ido del kirchnerismo para plantearle según él decía un límite y para construir una fuerza distinta. Eso no sucedió, eligió el kirchnerismo dos veces, con lo cual Masa es Cristina, no nos tenemos que equivocar. Y como dije siempre, así como en el 19 los vimos a todos juntos en la misma boleta y en el 21 a todos juntos en la misma boleta, hoy los vemos de vuelta a todos en la misma boleta porque el Frente de Todos, que hace se tuvo que cambiar el nombre porque no se puede hacer cargo del gobierno que tiene, el Frente de Todos siguen siendo los mismos por un proyecto de poder. Ahí no importa el país, no importa la ley de derribo, no importa el Rosario, no importa el feudo de Capitanich o lo que haga en Mereciano Sena, importa tener los cargos, tener el poder, quedarme y manejar yo todo lo que ellos llaman las cajas. Para mí PAMI es la obra social más importante de la Argentina, de la que depende la salud de millones de jubilados, para ellos son, para ellos es una caja. Así hablan del PAMI como hablan de tantos lugares del Estado, o de Aerolíneas Argentinas o de ANSES. Entonces, es una mirada, no solo un proyecto de país distinto, es mucho más que eso. Ellos tienen un proyecto de poder, nosotros tenemos un proyecto de país. Y ahí hay una enorme diferencia. Además, el camino que eligen para la Argentina es diametralmente opuesto al nuestro. Pero estamos parados en otro lugar. Hablando de otro lugar, derogaron esa ley de derribo. ¿Con qué argumentos, recordanos, fue derogada esa ley y cuántas posibilidades tienen de reimplantarla y para qué serviría en lo concreto? Primero, explicar qué es la ley de derribo. La ley de derribo permite a la Fuerza Aérea que cuando ve un avión que cruza ilegalmente la frontera sin identificarse y frente a las advertencias, las intimaciones y una serie de pasos, puede usar como última instancia la fuerza para derribar ese avión esto se empezó a hacer en Perú y en Colombia en los 90 para combatir el narcotráfico, justamente para convertir el ingreso de droga por avión en esos países. Luego lo hicieron gobiernos de izquierda como Lula en Brasil, Bachelet en Chile, se hace en Uruguay ya también desde 2020, en Paraguay. Obviamente todos esos países, muchos de esos son limítrofes con nosotros, tienen esa ley de derribo, ¿cuál es el incentivo del narco? Entra por Argentina que no hay ley de derribo. Entonces, así como presenté la reforma de la ley de salud mental, así como presenté una ley de cambio de defensa y seguridad interior para que las Fuerzas Armadas puedan trabajar mejor en las fronteras contra el narcotráfico, presento la ley de derribo porque creo que es una herramienta más para disuadir que el narcotráfico se siga instalando en la Argentina y que la Fuerza Aérea tenga ese recurso para poder actuar. Eso estaba vigente en un decreto de Mauricio mientras él fue presidente, Alberto Fernández lo derogó por las mismas razones que liberaron a los presos que tenían COVID, por la misma razón que rechazaron la Taser, por la misma razón ideológica por la que siempre se ubican defendiendo a quien cometa el delito y no a la víctima porque así como traen droga pueden traer armas o pueden traer cualquier cosa que ponga en riesgo a nuestra población a los argentinos y nuestro deber es protegerlos. Quiero hacerte una última por la interna. Ayer hubo un pico de frases fuertes entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich ni hace falta decir acerca de fracaso o algo así dijo Horacio Rodríguez Larreta sobre el modo o el periodo de Mauricio dijo Patricia Bullrich está en el mismo en el mismo lugar que fracasaría le contestó muy fuerte Patricia Bullrich ¿qué ves de esa interna? Bueno primero cuando vi las declaraciones de Horacio lo llamé a Horacio me aclaró que no había dicho que el gobierno de Mauricio fracasó que dijo otra cosa y lo aclaró públicamente además pero así como no habría avalado si Horacio hubiera dicho eso tampoco avalo la descalificación yo vengo trabajando desde diciembre diciendo tengamos una competencia sana que nos haga mejores con altura en base a propuestas a ideas a discutir el cómo que me parece muy bien Horacio y Patricia tienen una mirada los dos quieren llegar al mismo lugar están proponiendo caminos distintos y me parece válido discutir esos caminos y que la gente elija no me parece válido la descalificación no me parece válido el grito no me parece válido el maltrato uno a otro no importa quien sea y lo he dicho y lo voy a seguir sosteniendo a lo largo de todo este paso ¿por qué? porque así como estuvimos juntos en el gobierno cuando fueron momentos difíciles estuvimos juntos en la derrota estuvimos juntos estos cuatro años y nos permitió esa unidad ganar el 21 de la misma manera que nos lo va a permitir ganar este año es importante cuidarla y entender que somos todos equipos y acá no sobra nadie digamos todos somos necesarios ¿y vos crees que corre riesgo esa unidad en el sentido de cómo escaló últimamente? con algunas descalificaciones más ad hominem a la persona a la identidad ese no es el camino ese no es el camino la descalificación no es el camino no entre nosotros no con el proyecto común que tenemos no nos va a llevar y ni nos puede llevar ni a ningún buen lugar de todas maneras vi que hoy los ánimos estaban más calmados me alegro es por ahí es discutiendo ideas los argentinos esperan más de eso que de nosotros hoy hay familias que se endeudan para comer mientras nosotros discutimos y tenemos que ser muy conscientes de eso hoy mientras nosotros discutimos aumenta la alquilera aumenta la nafta aumenta el combustible mientras pasa todo eso que angustia que agota que cansa las familias argentinas la política no puede estar discutiendo de esa manera María Eugenia Vidal gracias gracias a vos vamos a hacer una tanda por favor vamos a hacer una tanda vamos a hacer una tanda vamos a hacer una tanda